¡Hola chicos! Bienvenidos a otro episodio del Cotorreo Coreano. Estamos aquí con mi primer invitado de la segunda temporada de este podcast. He esperado tanto tiempo para poder hacer esto de nuevo, desde que regresé a Corea. Y como ustedes ya les había dicho antes en los vlogs y en mi primer episodio, estoy grabando los primeros como 3 a 5 episodios antes. Entonces, este episodio va a salir en 2023. Pero ahorita estamos en 2022, ¿ok? Estamos en diciembre. ¡Hay que empezar con este episodio! ¡Hola! Este es el Cotorreo Coreano. ¡Estamos con David! ¡Hola a todos! Estoy muy emocionado para poder hablar de mis pensamientos y mis experiencias. Fuiste el invitado número uno que todos querían ver de nuevo aquí en el podcast. ¡Obvio! ¡Obvio! Neta, cuando estaba preguntando en mi Instagram, así de que, ¿quién quieren ver en mi podcast? ¿Quién quieren ver en mi canal? Fuiste el número uno. Tenés que saber que yo y vos somos inseparables. ¡Inseparables! Somos, 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 es como la sal y la pimienta, ¿verdad? ¿Son inseparables esos dos? Pero, ¿cuál es lo que te interesa? Por si ustedes no conocen a David, porque puede que haya... ¿A quién no me conocen? A ver, puede, puede que, no sé, puede haber gente que son como nuevos en este canal, tal vez, tal vez no, pero David es mi mejor amigo, es... ¿Tú explícales? Nos volvimos buenos amigos después que aparecen en su canal, así que... Sí, pero, a ver, David. Ya un año que somos amigos. ¿Un año? ¿Un año? ¿Un año y medio? ¿Un año y medio? ¡Wow! Solo un año y medio. Pero ha pasado bastante rápido ese año y medio. Tienes mucha competencia. Yo tengo amigos de 10 años, así que... Ah, órale. Pero es mi mejor amigo, aunque ha sido solo un año y medio. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Porque este David se pone celoso cuando digo... Cuando le cuento como, ay, estoy con mi otro mejor amigo, y él... ¿Quién se atreve a sacarme el título? Pero bueno, como ustedes saben, David es mi amigo coreano-latino. Soy de Bolivia. Es de Bolivia y por eso habla así. ¿Cómo que habla así? Con ese acento. ¿Qué acento? Yo no tengo acento. Yo no tengo acento, camba. Ya pegué. Me disculpo, me disculpo. El otro día, cada vez que nos vemos, estamos tratando de hablar en diferentes acentos. Y él trata de copiar mi acento mexicano y yo trato de copiar su acento camba. Pero ella no puede. Yo tampoco puedo. Sí, no se puede. El acento que nos sale súper bien es el acento gringo. El acento americano. Como el acento gringo que quiere tratar de hablar español. Como un gringo aprendiendo el español. O sea, hola. O sea, como hola, ¿cómo estás, David? Estoy muy bien. Me llamo David y yo soy de Bolivia. Pero me he dado cuenta que es un gringo con muy buena gramática. Le tenemos que pelar a la gramática. La gramática, sí. Conjugaciones. Las conjugaciones, sí, sí, sí. Y bueno, hoy para el podcast. ¿Qué tenemos aquí? La verdad no planeé mucho para este podcast porque quería que sea un poquito más natural como normalmente son nuestras conversaciones de día en día. ¿Tú qué piensas que hablamos normalmente así cuando nos vemos? ¿Crees que sea honesto? ¿Sí? ¿De qué hablamos? De mis problemas, de los disgustos humanos. ¿Hablamos? Creo que cada vez. De la justicia. La verdad, cada vez que nos vemos. De las relaciones. Se vuelve como en una sesión de terapia. Sí. Honestamente. Bueno, últimamente vos has necesitado mucho de mi terapia, así que... Sí. Es muy cierto. El anterior año yo era el que necesitaba mi terapia. Sí, sí, sí. Así que estoy a capa U. Gracias. Úsame como quieras. Ok. Bueno, sí preparé algunas preguntitas, solo como tres, para empezar este podcast. Y te quería preguntar, ¿cómo ha sido 2022 para ti, David? Sé que es una pregunta muy como... El 2022... Grande, pero... Para mí, esto lo iba a poner en mi story, pero no lo puse porque lo quería guardar, pero lo digo acá. El 2022 fue un año para mí para encontrar estabilidad. ¡Guau! Porque comencé el año 2022, 2022, desempleado, estresado en la vida, no sabía qué quería hacer. Y por esa razón tenía problemas emocionales. O sea, mi mentalidad estaba muy quebrada, no sabía cómo controlar mis emociones. Sí. Y mis amigos, o sea, perdí un montón de amigos. Y entonces, al comienzo... Ah, sí, eso fue algo muy grande de 2022. Y fue muy turulenta al comienzo, pero por fin encontré mi estabilidad, al punto que ya estoy planando mi próximo viaje, ¿me entiendes? Sí, creo que los dos empezamos 2022 como mal. Sí, eso. Los dos estábamos como mentalmente muy así para abajo. Por todas partes. Por todas partes. Y me acuerdo, quise hablar de esto contigo y con ustedes, pero me acuerdo cuando, creo que fue como en abril, cuando yo ya estaba preparada a ir a México. Fue un momento muy especial porque él, que estaba desempleado, y yo que también no sabía qué hacer con mi vida, de la nada me llegó esa oportunidad de Disney. Y también justo al mismo tiempo... Me habían contratado. Entonces, fue un momento muy bonito para nosotros dos porque estuvimos felices para los dos, ¿no? Fue un momento así como de, ¡lo hicimos! Sí, pero vos te fuiste y yo me quedé... Y sí, ¿cómo fue tu vida aquí sin mí? Mi vida sin vos, o sea, me fui a España con mi otro mejor amigo. ¡Wow! Y regresé, comencé mi trabajo y me di cuenta que esa compañía era una mierda. Así que decidí... ¿Compañía? O sea, ¿de qué empresa? Esa empresa. No la compañía de amigos. Ah, la empresa. La empresa era una mierda y entonces me salí y regresé otra vez al mismo lugar donde estaba. Y ahí se me vino la depresión, estaba triste. ¡Y yo no estaba aquí! Y ella no estaba acá para apoyarme emocionalmente, físicamente... No, no, físicamente. Emocionalmente. Y bueno, pero... Y cuando había regresado, ella me había contratado y... Estabilidad, por fin. Sí, y como... No sé si se acuerdan del otro podcast que hicimos el año pasado. Sí. Sí fue el año pasado. ¿Fue este año? No, fue el año pasado. El año pasado. Sí. Este, o fue... Ya ni me acuerdo. Sí, fue antes que... Cuando hay pelo corto. Ah, sí. Bueno. Pero, este... Como les conté en ese podcast, David no es alguien que cuenta sus problemas inmediatamente cuando está como pasando por sus problemas. Entonces, yo no sabía que estaba pasando por esas cosas mientras que estaba en México. La verdad, casi no hablamos tanto. No, pues, mira, si te hubiese contado cosas en México, o sea, para mí es como que si no estás enfrente de mí, ¿para qué te cuento? Porque... Claro. No me hace bien, no te hace bien, porque vos te vas a preocupar si te cuento y yo me voy a estresar más por contarte. Sí, sí, sí. Y, o sea, contarte, claro, me puede aliviar un poco en ese momento, pero al final el día es como que... No soluciona nada. No soluciona nada. No soluciona nada. Sí, sí. Pero entonces... Y vos estabas súper ocupada con tu trabajo allá, así que como que no te quiere molestar. Y sí, como que no hablamos tanto mientras que estaba yo en México, pero... Yo no sé, yo con mis más mejores amigos no creo que hablo tanto, tanto, todo el tiempo. ¿Qué? Digo, más mejores amigos. No, por eso. No, por eso. ¡Ay! Te le he cuidado, ¿ya? Mis mejores amigos, con que yo no soy de la que... ¡Ay! ¿Te lo juro? No se puede con este. Pero no sé cómo son ustedes. Yo como que no siento la necesidad de estar así hablando todo el tiempo con mis mejores amigos. Entonces, fue padre poder como conocer a nuevas personas allá en México igual. Tener nuevos amigos. Me extrañaste. De vida también. Obviamente, obviamente que sí. ¿Es para que no me mandaste mensaje? Sí, sí, sí. Sí, te mandé. Órale, me está exponiendo muy duro ahorita. Esta pendeja. Echa la buenota. Y bueno, sí, así fue durante los meses que estaba en México y fue la primera persona que vi cuando regresé a Corea. Tras que llegó. ¡David! ¡Tenemos que vernos! Sí, sí, sí. ¡Y mierda! No fue verme por primera vez con mi cabello largo. I was like, who the fuck is this bitch? No, la tira. I was like, me gustó mucho el pelo. Sí. A mí me gustan las mujeres con pelo largo. ¿Sí? Aunque no me gustan las mujeres, pero... Sí, sí, sí. Pero vos sabes. ¿Te gusta la vibra? Es que para mí es como el pelo corto es un poco intimidante para mí. ¿Por qué? No sé. ¡Qué raro! Siento que la gente que tiene pelo corto no tiene miedo a... Bueno, eso sí, te entiendo un poquito. No sé por qué, no sé por qué. Pero lo entiendo un poquito porque ¿sabes lo que he notado? Teniendo pelo corto, por ejemplo, en el gimnasio o en mi clase de potans o cuando estoy con gente así, en un grupo de gente, como que las... Especialmente las mujeres no vienen a hablar conmigo primero cuando tengo el cabello corto. Porque siempre dicen que me veo más como... ¿Tú hace buena? Sí, me veo más como fuerte, más... Y encima tus ojos son así, así. Ajá, más... Más chinita. Súper chinita. Y con el cabello largo me veo más, no sé, más... Amigable. Amigable, tal vez. Sí, sí, sí. Me gusta también. Y te ves más joven. No sé qué tanto... No sé hasta cuándo lo voy a tener largo. Porque a mí, la verdad, sí me gusta mucho mi cabello corto. Pero bueno. Me está ahora tocando el cabello. Entonces, ¿cómo ha sido, no sé, tu vida después de eso, trabajando? Después de trabajando es que yo tenía... Mira, yo pensaba que tener trabajo era un lugar donde tenía que estar súper ocupado, súper estresado. Y no estar estresado en el trabajo me estresó más a mí. ¿Entendés? ¡Wow! Porque pensé que... No estoy... Pensé que... Pensé que estaba haciendo algo mal. Porque, mira, tengo 31 años y... Y no debería estar así como trabajando como si... Porque mi español no funciona. Porque mi español no me funciona. Porque mi español no me funciona. Tal vez habla así. Y te vas a leer. Bueno, entonces me estresé por no estar estresado. Y según los cuatro meses al comienzo, me... Y no me... O sea, ¿estabas estresado por no estar estresado? Eso siento que es algo muy coreano. Estoy trabajando en una oficina. Debía estar súper ocupado. Recién acabé de empezar el trabajo. Y debía estar haciendo un montón de cosas, pero... Claro. Creo que no estabas estresado por no estar estresado. Pero creo que estabas estresado porque querías algo más. Para ti mismo. Es que yo quería... Es que quería decir... Yo trabajo acá y estoy haciendo esto, esto, esto y esto. Quería sentirte más... Más usable. Más importante. Claro, ok. Entonces, como no tenía eso, sentía que... Ah, no me necesitan acá. ¿Entendés? No entendía para qué me quieren en esta compañía si lo único que hago es no estresar... Hacer cosas que no me estresan. Tal vez es porque también no te gustaba del trabajo. Entonces, los primeros meses estaba súper... Así... No sé si te diste cuenta, pero estaba súper así como que... Necesitabas algo. Necesito algo más de la vida. Siempre me decías como... Necesito drama. Necesito algo. No, porque... No, pero me di cuenta que... Este sentimiento era porque... No estaba acostumbrado a la estabilidad. Wow. Que toda mi vida siempre ha sido un momento... Claro. O algo que me molesta y me estreso y drama y problema. Drama, sí, sí. Entonces, este... Al comiense... Al comiense... La última mitad de este año... Fue un poquito más estable y me costó acostumbrarme a esa... Estabilidad. Estabilidad. Ese calm, ¿entendés? Sí, sí. Creo que es importante aprender a sentirte cómodo en una estabilidad. Y creo que yo he visto a más gente que no encuentran ese sentimiento en relaciones, por ejemplo. Como que no les gusta estar tan estable con alguien porque sienten que algo está mal. Y tal vez tú lo sentiste así en tu vida, nada más en general. Sí, y bueno, esa estabilidad vino que mi trabajo era de seis a nueve, nueve a seis y después no tenía nada que hacer, ¿entendés? Entonces, comencé a ejercitarme. Sí. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio. No, bueno, comencé a hacer ejercicio y yo no sabía que ejercitarte te ayudaba con tu mentalidad. Claro. Me sentía, me comencé a sentir tan bien y yo es como que, ¿qué he hecho toda mi vida? Sin hacer ejercicio. Sin hacer ejercicio. Así que hagan ejercicio, chicos. Bueno, y sí, ahora estoy súper... estoy estable. ¿Te sientes cómodo? Me siento cómodo, estoy feliz. Pero ahora otra vez me está viniendo el urge, el urgimiento, el... No sé. El urge de hacer algo. Hacer algo. Y entonces, ¿qué vas a hacer fin de año? Me estoy yendo a Tailandia. Se va a ir a Tailandia. Fue algo también súper espontáneo. Ay, mierda. Eso fue, ay, no sé. Me voy a Tailandia. Sí, estoy yendo a Tailandia. Sí, te vas a ir a Tailandia. Y bueno, este... De vacaciones, de vacaciones. Este episodio va a salir mucho después de que regreses. Así que tal vez, luego, el próximo año, podemos hablar un poquito más de tus experiencias allá. No sé si sería una buena idea subirla al internet. Pero... Pero sí. Qué bien. Estoy muy feliz por ti, la verdad. Y vos, contame sobre vos. Pues... ¿Cómo fue tu 2022? Mi 2022 ya lo hablé en mi primer episodio. Pero mi 2022... Claro, siempre que yo soy el segundo, nunca soy el primero en escuchar toda esta mierda. O sea, obvio. Tú sabes cómo ha sido mi 2022. 2022 al principio fue súper difícil, pero luego, pues, obviamente, fue también el mejor momento de mi vida. Porque hice algo loco, como estar en una serie de Disney+. Entonces, este... Sí, así fue mi 2022. Fue un año muy irreal. A ver, si tuvieras que resumir el 2022. En una oración. ¿Cuál es el día? Creo que 2022, literal, solo tengo una palabra, irreal. O sea, aún en mi cabeza, no lo tengo captado en mi cabeza que lo que hice este año. No lo ha procesado. Ajá. Y creo que... Claro, porque no salió tu... no salió el resultado. Pero tal vez, aunque vea la serie, no sé si lo voy a tener procesado en mi cabeza porque... No sé si lo he contado en este canal, pero... Y creo que sí te lo he contado a ti, David. Cuando veo videos en mi celular de cuando estaba grabando la serie y como partes de cómo actué, me veo a mí misma, pero siento que ella no es yo. No soy yo. Siento que es otra persona. Entonces, como que por eso creo que no lo he procesado. Ah. Porque literal siento que esa persona que lo hizo todo este año no ha sido yo. Y no sé qué se me metió en la cabeza cuando hice todo eso, pero creo que así estoy. Aún este día, como mi vida en México fue otra cosa. Y luego llegué a Corea y mi vida regresó a mi vida normal. Nada ha cambiado para mí. Excepto por lo de la serie. Pero literal nada ha cambiado. Entonces, no siento un cambio grande. No siento que yo he... No sé. Mi trabajo ha cambiado. No sé. Con que no lo proceso. ¿Te sentís más sabia? Más sabia, sí. Me siento muchísimo más madura. Me siento mentalmente muchísimo más cómoda con mí misma. Con mucho más confianza que antes, sí. Pero, o sea, hablando del trabajo, trabajo. De que lo que hice en México, aún no lo proceso. Entonces, yo diría 2022 fue un año irreal. Aún no me lo creo. Fue un sueño ya hecho realidad. Y estoy muy feliz. ¿Tú? Para mí la palabra es estabilidad. Estabilidad. Qué grande. Sí. La verdad. No, pero es que como que... Parte de mí no quiere aceptar esa estabilidad. Porque siento que, ay, mi vida ya se acabó. Ya mi vida aburrida. Ya estoy viejo. No. No, porque yo te juro que yo no tenía... Nunca tuve ese sentimiento. Porque puede ser por todo el drama que tenía en mi vida. Pero mi mejor amigo es que a él le encanta. Él siempre me presiona. Que, oh, ya me estoy viendo de viejo. Tengo que viajar mientras estoy joven. Y diez años de escuchar eso, por fin me llegó a la cabeza. ¿Me entiendes? Pero no creo que tenga que llegar eso. O sea, creo que ahorita en la sociedad tenemos algo de que, ay, a los treinta y algo años tienes que ir a tener esto. Y encontrar estabilidad en esto. Pero realmente no siento que no estamos. No, bueno, pero es lo que sentí. No invalides mi sentimiento. No estoy invalidando tus sentimientos, David. Nomás te estoy diciendo que no te sientas así. No llores, no llores, por favor, estoy joviendo. Y bueno, ¿y qué esperas de 2023? ¿Cómo piensas que va a ser 2023? ¿Tienes planes? ¿23? ¿O metas? Mi meta es ganar más plata. Más plata. Porque me di cuenta que, no sé si puedo decir esto aquí, pero es como que gano mi salario, ¿no? Pero me di cuenta que tengo campo para ganar más. Entonces voy a comenzar a hacer mi site. Claro. Mi trabajo al lado. Y bueno, por... Creo que eso es siempre bueno. Es que nunca sentí esa presión de ganar plata, ¿entendés? ¿Hasta ahora? Hasta ahora. ¿Qué crees que fue lo que surgió eso? Mis amigos que paran viajando por todo el mundo, ¿no? Y siempre me sacan a mí. Y yo también creo formar parte de eso, así que... Está bien. Entonces tu meta es dinero. Dinero. Ahora, como tengo estabilidad, ahora apagaba, comenta. Subir y subir. Subir. Y sube, y sube, y sube, y sube, y sube, y sube, y sube. Hoso, hoso, hoso. Sí, porque como me estoy estresando de estar tan estable, ahora me voy a estresar un poquito más ganando plata para así... Pero tampoco te estreses tanto. Nada. Nada. Estás bien. Y con esa plata, hacer cosas que quiero hacer, volver más bonito. Creo que eso es algo súper padre, porque yo también ahorita que una de mis metas para el siguiente año es poder viajar más, la verdad, siempre decimos, ah, quiero viajar más. Pero la verdad, para viajar más se necesita muchísimo dinero. Pero entonces ahorita también yo estoy tratando de ahorrar mucho, empezando nuevos proyectos, pero aparte de eso, pues quiero tratar de hacer nuevas cosas. O sea, creo que esta vez que fui a México y tratando de hacer nuevas cosas, como aparte de la serie también pude hacer diferentes como campañas, trabajando con diferentes campañas, tomando fotos, videos y así, haciendo cosas nuevas que nunca he hecho en mi vida, me di cuenta que me encanta hacer cosas nuevas todo el tiempo. O sea, me encanta ese estímulo de crear cosas nuevas. Entonces ahorita estamos, pues yo estoy trabajando en otro nuevo proyecto, tal vez va a venir más cosas y oportunidades para mi marca de tuyo, quién sabe, este... y para ver la serie. Ya lo voy a decir a todos, yo soy el presidente de su fan club, así que nadie se atreva a quitarme ese lugar. No. Si no quieren, me pelean a mí. Yo pensé que quería ser mi manager. No, pues tu manager va a controlar tu fan club. Ah, ya, así es normalmente. Así es. No sé si es así, pero yo digo que es así. La razón por la cual dije que había perdido a mi hijo, es que me di cuenta que como, no sé, me di cuenta que para una relación no importa mi intención, importa también lo que siente la otra persona. Claro. Y yo pensé que mi intención era lo único que importaba y entonces ahí fue cuando tuve una buena amiga con quien ya no hablo por diferencias mentales, diferencias ideologías de la vida. Entonces, sí, y lamentablemente me di cuenta que había sido un poquito egoísta en ese sentido. ¿Tú? Y bueno, o sea, sí, sí, si volvemos a ser amigos con esa amiga, o sea, belleza, pero si no... También está bien. También está bien. Y por fin estoy bien aceptando esa realidad, ¿no? Eso se me hace súper importante y súper bien que lo dijiste porque yo también, la verdad, este año 2022 ha sido un año en donde aprendí que amigos vienen y van. Y muchos van. Creo que más van que vienen. Entonces, este, creo que fue la primera vez que aprendí en donde realmente es importante tener amigos que neta necesito en la vida y está bien que se vayan porque todos estamos cambiando, todos estamos evolviendo mucho. Sí, por eso. Yo no podía aceptar... Eso. ...la razón, el fact que la gente se va. El hecho. Porque tengo problemas de abandonamiento. Entonces, yo no sabía que hacía esto, pero me huelo loco. O sea, me huelo histórico y es como que no, no, no. No se puede ir, no se puede ir, no se puede ir. Y ahora que lo pienso, parezco psicópata. No. Pero me siento como que me están abandonando. Y ese sentimiento no me gusta. Y está bien. O sea, también es importante que lo sabes ahora. Ahora lo sé. Y ahora es como que la acepto. Yo, la verdad, ya estoy mucho más, mucho mejor con eso de amigos porque cuando se van amigos, ahora, antes como que me ponía así como tú, como muy emocional. Y ahora es como, siento que es algo normal y natural. Y digo, bueno, si esa persona no quiere darme su esfuerzo como yo lo doy, como al 100 que yo le estoy dando, pues bye. Así estoy con mis amigos. ¿Vos viste cómo me puse emocional cambiando mi celular? Imagínate cómo él... El otro día fuimos, ok. Él tenía su celular, ¿qué era? Un Galaxy... Note 10. Note 10, un Android. Y yo siempre le decía, David, tienes que cambiar tu celular a un iPhone porque no sé qué son ustedes, pero yo soy team iPhone en todo. Yo soy team Android. Y ahora... Pero bueno, entonces, yo todo el tiempo jodiendo así de que ya, tienes que cambiar tu celular, tenemos que ir a comprarlo. La calidad de tus posts son muy feas. Sí, no. La calidad de sus historias, de videos. Y yo dije, bueno, como creadora de contenido que hace videos, necesitamos un upgrade. Y me joyó toda la vida con eso, ¿no? Y ya por fin un día estábamos juntos y de la nada dijo, vamos a ir a ver cuánto es cambiarlo. ¿Cuánto es? Y dije, no, hay que cambiarlo ya. Me presionó a cambiar mi celular. Y yo no estaba preparado. Yo no estaba preparado. Yo ni tenía idea que iba a cambiar mi celular. O sea, entonces fuimos y como que comencé a disasociarme. Literalmente, sus ojos estaban como allá viendo, allá no sé dónde. No estaba enfocando en... No podía procesar que estaba cambiando mi celular. Yo estaba preguntando al señor que nos estaba ayudando todo como si fuera mi celular. Por eso yo era como que... Y estaba parada preguntando, ¿qué te pasa? Como que le dio miedo dejar su celular. No sé si fue miedo, no sé qué fue. No, no sé, me dio triste. Es que yo, algo raro de mí es que yo, no sé si es por cómo me criaron, no sé, pero... Nunca tenía cosas así nuevas. O sea, siempre tenía... Algo que yo tenía, lo tenía por harto tiempo. Y entonces, cuando sentía que tenía que cambiar algo, era como... Es que no es el hecho que pasas todo ese tiempo, todo ese tiempo y lo vinculas con esto. Te apegas con esa cosa material, ¿me entiendes? Sí. Y pensar que tenía que cambiar mi celular es como que tengo que dejar todo ese episodio pasado y comenzar de nuevo. Le pone mucho, mucho sentimiento a las cosas materiales. Yo, la verdad, no soy así. Entonces, yo no entendía lo que le estaba pasando ese día. Es que creo que es trauma también. Pero también me siento mal por presionarte tanto. Sí, debería. ¡David! No, mentira. Ahora mi calidad de mi post está súper... Pero, por mí... ¿Pero no lo cambiaste? ¿Lo cambiaste porque te presioné o lo cambiaste porque sí querías? Sí quería. Ok, qué bien. Pero vos medio que me empujaste para que lo hagas. Sí, le empujé. Y lo cambió finalmente y se tuvo que... Estuvo muy chistoso eso. Literal, estamos afuera esperando a que nos den el celular y él así de que... Todo el tiempo viendo el piso. Y yo, David, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Y luego veo sus zapatos que ya estaban así de que... ¡Echas mierda! Tres años. Y yo le dije... Todas las noches que pasas esos zapatos soportando mis pies. Y no... En las buenas y en las malas. A ver, de lo más chistoso porque después de eso ya me sentí mal, no dije nada de sus zapatos. Unos días después nos vemos otra vez y me enseña sus nuevos zapatos. Y yo, ¡mírate! Eso también me costó. No es por la plata, sino es por los sentimientos que tengo, ¿no? Sí. Porque... Pero poco a poco, siento que también es importante para ti tratar de despegarte de cosas. Es que es como que, no sé, creo que es trauma esto. Puede ser. Es como que, como... No tenía una buena relación con mi familia y todo eso. Es como me apegaba con las cosas que tenía. Claro, claro. Entonces, la cosa que tenía es como... Es vinculado... Es relacionado a mi sentido de abandonamiento. Claro, tiene que ver todo con eso. Entonces, es como que me di cuenta. Esa es una de las cosas que me di cuenta. ¡Guau! Y yo también me di cuenta de él. Así que tened cuidado. El día que yo deje de ser amigos con David, ¡uh! ¡Mate, mata! ¡Te va a costar eso! Voy a aparecer frente a tu casa. Súper abusivo, ¿no? Más que un ex o novio que he tenido. Peor que un ex. No, no, nunca va a pasar, nunca va a pasar. Pero... ¡Ay! ¡Sale Davis! Pero bueno, eso fue... Eso fue 2022 para nosotros. Y estoy emocionada para ver qué hay. Que nos trae 2023 para los dos. Para ti, individualmente. Para mí, individualmente. Pero para también nosotros dos como amigos. Tal vez... ¿Será que seguíamos siendo amigos? ¡No! Estoy diciendo que tal vez este año... Me estás mirando como si algo va a pasar, ¿no? Estoy diciendo que tal vez este año... Tal vez este año... No sé. Va a ser un año en donde nos volvemos a un mejor amigo. ¿Qué más mejor podemos volvernos? Pues no sé. Llevamos... Llevamos solo un año y medio conociéndonos. Pero... Pero siento que... No, pero la relación de amistad que tengo con vos es diferente. Y creo que es porque sos menor que mí. ¿Sí? Te creo más como hermanita. ¿Sí? Entonces, te tengo más cariño en ese sentido. Ay, no sabía. Nunca me había dicho eso. Yo tengo mis amigos que son mayores que mí o mi edad. Yo los pongo como mis padres. Entonces, la relación que tengo vos como amigos es más... En ese sentido, es más divertido que cuando lo tengo con mis amigos mayores. No sé. Es porque... ¿Estás diciendo que nuestra relación es más superficial? No. Estoy diciendo que es más como... Me llenas el alma. Pero yo, la relación que tengo ahí es como de padre, hijo, madre, hijo y todas esas cosas. Ya, ya. Qué bonito. Pero bueno, chicos. Para cambiar un poquito de tema aquí, cambiar el vibe aquí. Hoy decidí jugar un juego que he querido hacer en el podcast con alguien, un invitado o alguien. Pero decidí hacerlo con David, este juego, porque creo que sería... Nuestras respuestas van a ser mucho más sinceras, porque nosotros somos... Como lo hemos dicho todo este episodio, somos mejores amigos. Y nos... Literalmente contamos y hablamos de todo tipo de cosas. Entonces... Mi preocupación es que ojalá no te censuren el video. No. Yo... Bueno. Vamos a jugar un juego de qué prefieres. No sé si te has dado cuenta, David, y no sé si ustedes lo saben, pero aquí en Corea ahorita está muy como de moda estar jugando algo que se llama balance game. Y básicamente es lo mismo que qué prefieres. Como dar una situación, dos situaciones diferentes y tienes que escoger uno. Y realmente pensar que tú estás en esa situación y qué decidirías si eso fue la última decisión de tu vida, ¿ok? Y eso va a ser el juego. ¡Mucha presión! Así que vamos a jugar una ronda de qué prefieres. Y creo... Quiero que realmente seas muy, muy sincero, ¿vale? Los dos vamos a jugarlo, ¿ok? Son... Yo aún no he visto las preguntas porque también quería poder como responderlas bien, pero... ¿Qué prefieres? ¿Que te encarcelen por algo que no has hecho? ¿O que encarcelen a tu mejor amigo por algo que has hecho tú? Y hay que decir que ese mejor amigo soy yo y yo voy a decir que eres tú. Obviamente yo iría primero. Prefería yo ir. ¿Sí? O sea, o que vos no vayas, que vos vayas por algo que yo hice, o que... Tú vayas por algo que tú no hiciste. No, pero que... O sea, en el momento yo iría... Tendrías altas cosas que pensar porque mira, en el momento pensaría... Dependería de lo que es, ¿no? Si es como... Si yo no maté a alguien y me metieron en la cárcel por eso... No, pero para mí yo, en vez de eso, yo pensaría más las consecuencias. Por decir, si es que tengo que ir a la cárcel 10 años, o vos en la cárcel 10 años, pero yo que no tengo nada de la vida, que solo voy a vivir, que no voy a tener familia... Ay, ¿por qué dices eso, David? Y vos, que me estás a casar, yo te daría esa oportunidad a vos. ¿Qué? David. Eso es algo grande que... Voy a llorar. No, porque yo no voy a casar, no voy a tener hijos. Sí, pero ¿por qué dices que no vas a tener nada en tu vida? No, pero... Pero... ¿Vos sabes de qué estamos hablando? No, pero estoy diciendo eso, o sea, las posibilidades de procrear, de crear familia. Ok, ok, ok. Eso fue lo primero que pensaría. Wow. Yo la verdad creo que trataría de ir yo primero también a la cárcel y encontrarme un abogado súper, súper... Un abogado así, muy famoso, darle mucho, mucho dinero para sacarme de ahí. No, pero si yo iría, eso sí, te resentiría un poco, eso sí. Eso sí, pero yo la verdad, yo no podría ver que tú estés en el cárcel por algo que yo hice, porque aunque salgas de ahí, no podría verte en la cara después de eso. Yo también no te podría ver después de eso. Ajá, entonces por eso yo iría... Pero aceptaría ese sacrificio, pero te perdería como amigo. Sí, sí, sí. Ay, no, qué triste, no hay que ir a la cárcel. Ok. Yo pensé que estas preguntas iban a ser más, más, más suaves, más livianas. Pues no sé, estoy viendo la lista. No, pero sí. ¿Qué prefieres? ¿Saber cómo vas a morir o cuándo vas a morir? ¿Cuándo? Uy, ¿por qué? Porque morir, morir. No te ayuda saber si vas a morirte tomando café, si te vas a morir de cáncer, si te vas a morir atropellado, si te vas a morir nomás ahogado, no sé. Pero yo quisiera saber cómo voy a morir para poder como tratar de no estar en esa situación. No, pero mira, si vas a morir eventualmente, mira, si te dice, te vas a morir porque vas haciendo YouTube. No, pero ¿cómo voy a morir haciendo YouTube? No, pero no sé, venías a este estudio y se quema el edificio, no sé. Ah, no lo pensé así. No, por eso. Yo pensé más como, si me dicen que yo muero por, no sé, cáncer, de, no sé, de páncreas o algo así, trataría de vivir una vida más saludable para poder... Sí, pero esa vida saludable ya no enfoca en tu felicidad, enfoca en prevenir esa páncreas. Ay, es cierto, pero sí sé cuándo voy a morir. Estaría pensando todo el tiempo en ese día como... Claro, pero por lo menos puedes darte la alegría de hacer lo que te dan la gana sin estresarte ni pensar cómo vas a morir. Porque morir... Pero me estresaría pensando, ¿cuándo me voy a morir? Y voy a decir como, ay, me voy a morir en tres días. Bueno, cada quien con lo que ellos quieren, pero yo diría cuándo, en vez de cómo. Uy, qué triste. Yo la verdad no le tengo tanto miedo a la muerte. Yo tampoco. Pero, ¿qué prefieres, ir siempre desnudo o no volver a pisar la calle nunca más? Ah, yo desnuda, 100%. Calle... O sea, salir a la calle. ¿Desnudo? Sí, obviamente desnudo. Yo no tengo nada que romper, romper. Yo tampoco. ¿Qué prefieres, viajar al futuro o viajar al pasado? Pasado. ¿Por qué? Porque viajar al futuro, es que mira, vivir, lo emocionante de vivir es no saber qué viene. ¡Guau! Y para mí, yo soy una pesada, una pesada, una persona que... Persona pesada. ...se queda enganchado en el pasado, ¿entendés? Por los recuerdos. A mí me encanta revivir esos recuerdos. ¿Los malos, los buenos, lo todo? Sí, lo recuerdo. Y es como que, por decir, cuando fui a España, por dos meses después de eso, lo único que decía era mirar fotos de España. ¡Guau! Entonces, me engancho en eso y me apego al pasado. Entonces, quisiera... Y habría cosas que haría diferentes, ¿no? ¿Pero cambiarías tu pasado si pudieras? Sí. ¿Qué cambiarías? Cambiaría la forma de cómo... ¿Quién dejo que se quede mi vida? ¡Guau! En serio. Cambiaría mis valores. Cambiaría mis prioridades. ¿Sí? Porque siento que viví una vida tan restringida en Bolivia. Cuando vine a Corea, me volví muy loco. Y en esa locura, me perdí un poco. ¡Guau! Y si tuviera la oportunidad de regresar al pasado, volví a ese momento y decir, oh, David, no, mira, es joder así, jugar así, no sobra nada. Comenzar un poquito más a pensar lo que quieres hacer en tu vida y para vivir una vida más estable cuando crezcas. Qué interesante, porque yo soy alguien que nunca, nunca, nunca quisiera cambiar nada de mi pasado. Aún eso es lo malo, lo peor que me ha pasado, porque siento que todas esas experiencias y todas las cosas que me han pasado mal, pasaron por alguna razón para que yo crezca y sea la persona que soy ahorita. Entonces, yo, a mí no me gusta pensar en mi pasado y no me arrepiento mucho del pasado, no me gustaría regresar solo porque pasó lo que pasó y ahorita soy más fuerte y soy la persona que soy por eso. Entonces, me gustaría a mí ir al futuro a ver qué onda, qué estoy haciendo y dónde estoy, con quién. Pero mira, si sabes qué estás haciendo, te quitas el gusto de vivir eso. Ya sabes. Pero tal vez veo en el futuro algo que no me gusta y lo puedo cambiar ahorita. No dijiste que eso se podía. Vos no especificaste que se podía hacer eso, porque si se puede hacer eso, yo cambié mi respuesta, ¿no? No dijiste que podíamos cambiar. Bueno, ok, ok, no se puede cambiar. Si no se puede cambiar, aún iría al futuro para ver, para ver qué hay. Si tu futuro dice que te vas a morir de cáncer. Esto ya se relaciona con la pregunta anterior. Pues qué triste. Por eso, ¿para qué? Por eso es una tristura, tristura, es la tristeza. Dejor vivir sin saber cómo te vas a morir. ¿Me entiendes? No, yo aún iría al futuro. Bueno. Bueno. Así somos. Muy diferentes somos. Somos como Pokémon Scarlet y Violeta. Perdón, no sé nada de Pokémon. Pero los que saben Pokémon van a saber. ¿Qué prefieres? ¿Amor o dinero ilimitado? ¿Sabes qué? Dinero. ¡Guau! En serio, yo pensé que ibas a decir amor. Yo también pensé que ibas a decir amor. ¿Pero sabes lo que me di cuenta? Pero 2023, él quiere dinero. Quiero dinero, sí. No, o sea, pero para decir la verdad, yo me di cuenta que... Sí, me he sentido un poquito bajoneado por no tener tanta intimidad este año. Para compararse en otros años, ¿no? Porque quería separarme de esa vida sexual. Porque me di cuenta que tenía tanto enfoco en eso. Y ahora como que ya no me divierte, ya no es divertido, ya no me emociona. Ya lo has vivido. Ya lo he vivido. Y ahora quiero un poquito más estabilidad. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Amor o dinero ilimitado. Me di cuenta que... Sí, yo me amo a mí mismo. Y me di cuenta que contar que tenga mis amistades, eso me llena la intimidad. Que no... Que tendría de una pareja. Sí. Es esto de las relaciones, pero... Para mí es... Ese filme también. Es muy complicado. Si vas a ser pobre y vas a ir a la calle con tal que tengas tu ANAMS, o sea, nada quiero. ¿De qué te sirve? ¿De qué me sirve mi novio? Sí. ¿De qué me sirve mi novio sin dinero? No, no, o sea, no, o sea, no, 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 es una persona superficial. Estoy diciendo, hombre. No, estoy pensándolo. ¿De qué te sirve el amor si no te va a poner un techo en la cabeza? ¿De qué te sirve el amor si vas a estar sufriendo todos los días? ¿De qué te sirve el amor si no vas a estar cómodo? Sí, la verdad, lo que sí pienso es que estar en una relación sin dinero, y lo he estado, fue bastante difícil seguir en esa relación, porque siempre van a haber muchísimos problemas entre nosotros sin dinero. Siempre habían como muchas peleas por eso, pero... Y la vida gay es muy... Demasiada cara. La verdad, yo quisiera decir el amor, pero también voy a tener que decir el dinero. Nada más que... Ay, no sé si vieron las noticias, pero... En dos mil veintidós. Este, un güey en Estados Unidos ganó la lotería. Y lo mataron. ¡No! La lotería de como, no sé cuánto dinero fue, pero fue lo más que han dado para la lotería. Fue muchísimo dinero. Y lo primero que fue en mi mente, dije, esta persona va a sufrir mucho por tener demasiado dinero de la nada. O sea, me imagino que muchísimas personas que lo conocen van a venir a su vida tratando de ser amigos o lo que sea. Para utilizarlo. Para utilizarlo y así. Entonces, como que tener muchísimo, muchísimo dinero, en ese sentido, me sentiría más sola. Entonces, pregunta. ¿Vos, si ganarías la lotería, le diría a gente o no? ¿Le qué? ¿Dirías a personas? ¿Lo contarías a las personas? No. Yo tampoco. ¿Pero saldría? ¿Cómo es la lotería? ¿No sale? No sé, pero yo no le diría a nadie. ¿A nadie? Ni siquiera a mí. ¿Ni siquiera a mí? ¡Oh, wow! Te diría indirectamente, como, oye, Chibul, ¿querés ir bien? Te lo pago todo. Si te digo eso, significa que a la lotería. Lo primero que yo haría, si gano la lotería... Yo voy a ir a... ¿Viaje? Yo primero creo que le compraría una casa para mis papás. Aquí en Corea. Una casa así, que les guste. Y luego mi casa. Y luego me voy de viaje. ¿Y mi casa? Te compro un coche. Ah, no, tú no manejas. Yo no manejo. ¡Qué traumado! Te compro una compu, te compro... Una compu. Sí, ¿verdad? Es lo que necesitas. Sí, una compu es lo que necesitas. ¡Yo sé lo que necesitas mi amigo! ¡Qué vergüenza! No soy pobre. No, 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 nada más no lo necesitas. No lo necesitas. Pero sí se lo voy a comprar, si tengo el dinero. Una analía que no pasa nada, pero... Yo dije que te voy a llevar de viaje. ¿A dónde? ¿Vos elegís eso? Ah, Grecia. Vamos a Grecia. Vamos de putihuelta. Me encanta. Ay, guau. Sí, estaría padre tener mucho dinero. Sí, es que... La verdad. Prefiero ser feliz. Prefiero ser... Prefiero estar triste y con plata. En vez de... ¿Vos íntes en TikTok? ¿Qué? I'd rather be rich than poor. Que prefiero estar... Que prefiero ser rico y... Que pobre. Y en yate... Yo te yate, yo te embote... Gira a otros países, ¿verdad? Sí, sí, sí. En vez de estar... Estaría interesante tener a una persona más que piense que el amor es más importante para ver cómo iría a esta conversación. Yo digo que hay gente que piensa eso demasiado irrealista. La verdad... Es muy ideal eso. La verdad, en este mundo ahorita... Sí. Creo que sí, un poquito. O sea... Y es por eso que muchas... Si eres muy capitalista, lamentablemente, dinero es todo. Y es por eso que muchas mujeres estos días cuando piensan en un hombre con los que se quiere casar... Un buen trabajo. La verdad, ven mucho el trabajo, el dinero... El oficio. Ajá. Porque al final del día sí es importante para tener hijos y para tener una buena... Yo, la verdad, para mí se me hace súper, súper importante, sí, el amor y todo, y casarme y tener una familia. Y yo quiero tener una familia grande, pero para poder tener una familia feliz, en donde les pueda dar todo lo que yo les quiero dar, se necesita del dinero. Y si quieres... Para mí no es nada más querer dar lo que quiero darle, sino es por la estabilidad. Claro, por eso. Si quieres ser estable, necesitas dinero, lamentablemente. Y... ¡Qué triste! O sea, yo me di cuenta que también... Yo tenía este prejuicio que la gente que tiene plata es cojuda. Ajá. Pero... O sea, estás diciendo que la gente rica, rica, rica. Ajá. Pero yo me di cuenta, por mi... por gente de alrededor mío, que tener plata viene, te trae... no estás tan apretado en la vida, no te estresas tanto, entonces no sos tan conjudo con la otra gente. Y hoy yo voy a decir, ni can. Sí, sí. Tenés la libertad, la... el espacio para ser bueno. Sí. Pero lamentablemente, si no tenés el dinero, por decir, siempre estás estresado, enfocando toda tu mentalidad en eso. Ajá. Y, pues, sí, sí, necesitas ayuda, yo te voy a decir, no, no te puedo ayudar. Claro. Porque no tengo ese... ese espacio, ¿entendés? Esa... Sí, sí, sí. Lo que te sobra. Aunque también depende, porque hay... yo he visto a gente que tiene muchísimo dinero y por tener mucho dinero, lo único que piensan es cómo poder tener más dinero. Cómo comprar a los amigos. Ay, sí. Comprar followers. No, porque yo tenía este amigo, no otro amigo, este conocido que tiene plata, ¿no? Ajá. Y yo me di cuenta que... o sea, leí... me di cuenta que le caí bien. Entonces, me trataba súper bien. Pero me di cuenta que nuestra relación con esa persona no era... no había sustancia ahí. Pero te compraba cosas así. Me hacía ir a lugares y me compraba todo. Wow. Y yo estaba como que... ¿qué quieres de mí? Wow, sí. Yo también pensaría eso. Como si todo el tiempo me está pagando por todo, diría como... Uy, ¿qué quiere? Es como un sugar. O sea, ¿qué quiere de mí? ¿Qué quiere...? Pues sí, tu compañía, la verdad. No sé. Está complicado eso. También cuando viene de amistades un poquito, he notado, ya que tenemos 20 y algo años después de la universidad, lo he notado más, trabajando, perdón, 30. Saliendo de la universidad, ya empezando a trabajar y ya teniendo una posición en la sociedad y así, he visto que dejé de ser amigos con muchas personas que tenemos diferentes pensamientos y valores sobre el dinero y todo. Porque hay muchísimas personas alrededor de mí que les importa demasiado enseñar que tienen mucho dinero. Entonces, para mí eso no fue una amistad muy buena porque siempre era... hay que ir a este lugar y tomar fotos en Insta que estamos aquí o, ¿sabes? Cosas así que eran como muy materialistas y está bien que a ellos les guste hacer eso y subirse en un coche así. Pero eso es lo que vos querés, ¿no? Pero a mí no me gusta una amistad así porque siento que, literal, lo único que hacemos en esa amistad era... Farsear, mostrar... Y eso me incomoda bastante. Pero el dinero sí es importante. Es por eso que la teoría estaba tan hecho mierda. ¿Qué? ¿Qué estaba hecho? Que estaba tan... Porque no tenía esa estabilidad económica. Sí, sí, sí. Pero ahora ya que tengo la estabilidad estoy... No, sentí el... Te siento más como ligero. Ah, eso es lo que estoy diciendo. Ligero, ligero. También porque haces ejercicio. Más ligero. Ok. Oh, yes. Oh, yes. A ver, entonces siguiendo hablando del dinero. ¿Qué prefiero? ¿Es un trabajo que no te gusta que te dé mucho dinero? Sí, muchísimo, muchísimo dinero o un trabajo que te gusta, pero que te dé poco dinero. ¿Qué tampoco estamos hablando? Hay que hablar... El nombre da para alcanzar el... Poco dinero diría que es como lo mínimo que te pueden dar legalmente aquí en Corea. Ay, no. No, 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 no. Pero te encanta, te encanta el trabajo, te apasiona muchísimo. Hasta podrías trabajar hasta las 12 de la noche así, porque te encanta tanto. O un trabajo que realmente así te da... O días que tienes que despertarte para ir a trabajo todos los días, pero te da... Pero esa es mi vida. Ay. No, porque mira, lo que estoy diciendo... Esa es mi... No sé, no hay mucha diferencia en lo que estoy diciendo. No, pero sí, es que mira, si mi vida fuese solo yo sin mis amigos, obviamente tomaría el trabajo que me paga poco. Pero como tengo amigos y mis amigos ganan plata y quieren viajar y todas esas cosas, para poder socializar y todo eso, necesito dinero, ¿me entiendes? Y aquí en Corea es... Eso es bien importante. Es caro vivir aquí. Y hacer cosas es caro y todo requiere plata. Todo. Entonces, es como que... Mira, es que ya... Yo lo que más extraño es las salidas que no se hacen plata. Por decir, voy a ir a mi casa y pancheamos todo el día en mi casa, ¿me entiendes? En Corea no hay eso. Sí, es cierto. Es por eso que es muy difícil tener una amistad donde no se invierte plata, ¿me entiendes? Porque siempre hay que ir a un café, a un restaurante y todo eso y... Pues para la siguiente voy a tu casa, si quieres. ¿Estás seguro? Sí. ¿Quieres venir a mi casa? Sí. Hay que ver, hay que Netflix y chill. ¡Ew! ¡No! Dije Netflix, o sea, neta Netflix. No, pero... En Netflix y está en mi cama. ¿Y? Yo no dejé a tu mujer. ¡Wow! Yo pensé que era tu mejor amiga. ¡Ay, ella ahora! Eso es lo que no necesitas, ¿no? A ver. ¿Qué prefieres? ¿Quién es tu persona favorita que sea famosa? Que quisieras conocer. Ah, que quisiera conocer. Uh-huh. Obviamente, Blackpink, Lisa. ¿Lisa? Sí. Morirías. Moriría. Ok. Si Lisa a veces te quiero besar y yo digo, si no soy gay, puede, puede. Ok, entonces, ¿qué prefieres? ¿Pasar una noche con Lisa y no poder contárselo a nadie? O que todo el mundo diga que has estado con Lisa y que no sea cierto. ¿Qué? Obviamente, el primero. Obviamente, conocer a Lisa y que nadie sepa. No entendí la pregunta. O que todo el mundo diga que has estado con Lisa y que no sea cierto. Eso está muy estúpido. No, pero es como que querés vivirlo solo, querés tenerlo como, querés experienciarlo o querés show off. Claro, claro. Yo prefiero experienciarlo. Claro, yo también. Yo, la verdad, no tengo a alguien, un famoso que amo, 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 así como tú amas a Lisa. Pero estaría padre estar con, no sé. La verdad, no sé. No tengo a nadie así como que fangirl de O.Mucho. ¿Qué vida sin chiste? No sé, no sé, alguien así. No sé, ni siquiera como Angelina Jolie o... No, no me interesa para nada ella. O like Olivia Rodrigo. No, para nada. O Hillary Tuff. No sé, no sé qué. Hannah Montana, Mary Cyrus. ¡No sé! Una noche con Britney Spears. Sí, por eso. No sé de qué hablaríamos, pero... Yo tendría un montón de cosas que harán. O... K-Pop Vitals sería Lisa. No, pero la famosa ahora actualmente sí es Lisa, definitivamente. K-Pop Idol. Me gustaría estar con... 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 Conocen a... Minho? Un rapero. Ah, el de... Winner. El de Winner. Él sí me gusta. ¿Cómo se llama el elite, el brasileiro? No es tan famoso como Lisa, pero sí, lo quisiera conocer. Sí. ¿Y sabés que Manu Ryo vino a Corea? ¿Cuándo? Uno hace unos... Cuando era el Fashion Week acá en el Sol. Ah, ¿en serio? ¡Wow! No, pero yo prefiero a Andrés. Yo... Pero todo mi hijo, toda la gente que en mi vida es Andrés, mi hermanita es Andrés, mi mejor amiga es Andrés. ¿En serio? Sí, pues es tan raro. Por eso que no sos Andrés, ¿no? Andrés, mi tío es Andrés. Hay que hacer una última, ¿va? Mi sabiduría. Te voy a... Te voy a brindar mi sabiduría. Si tuvieras que perder uno de los sentidos, ¿cuál perdería? A ver, tenemos... Ciega. Eso tampoco. Porque tengo que... Yo tengo que ver a mis queridos amores. Sí. Me gusta verlos. Es... Para mí, el eye contact, ver a las personas que me gustan, es súper importante. También... ¿Tacto se me hace muy importante? ¿Tacto se me hace muy importante? Ay, no sé. Porque imagínate si estás besando a alguien y no sentís en su labio. Ay, no. Yo diría olfato. Yo podría vivir sin olfato. Yo sin sabor. ¿Por qué sabor? ¿No te gusta comer? Me gusta comer, pero si tuviera que elegir uno de los cinco, prefería no saborear nada. ¿En serio? Obvio. Pero comer y saborear cosas es una de las cosas que me hacen disfrutar de la vida mucho. Si tuvieras que elegir uno. Por eso, olfato. No importa si no huelo a nada. O sea, esta vez que vivimos por COVID y había gente que no olía nada. Ponerte a pensar. Imagínate que estás hiriendo. Pizaste caca. Y estás hiriendo a caca. Pero alguien me puede decir que huelo a caca y digo, bueno, me voy a... Pero yo... No, yo no creo que alguien me diga que huelo a caca. ¿Ese es el problema? No sé. El olfato... No. No, porque para mí, yo... A lo largo que hacía, ya que no lo hago, a cada pelado que comienza a sentir sentimiento, que comienza a sentir algo, siempre le pregunto qué olor del perfume que tiene. Ya. Y lo que hacía era me compraba los... Le preguntaba qué perfume... ¿Qué colón? ¿Colón? 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 ¿Qué colón usaba? Y yo, Salamander, ¿qué perfume usaba? Y me lo compraba para poder rolerlos cuando yo lo estaba. ¡Guau! A mí también me gusta oler mucho... Es que el olor... Es cierto, es muy importante también. Te... Te... ¿Te abre? Te abre los recuerdos. Es cierto. ¿Qué olor te gusta más? ¿Tu favorito? ¿De perfume? No, así de... El olor de la playa. No es color de la playa, pero lo marisco, el... Ay, a mí no me gustan los mariscos, ¿eh? El olor de la playa. ¡Es mío! ¡Es mío! ¡No tuyo! ¡Es mío! Un poquito más de respeto. A mí no me gusta. A mí, cuando era peladito, yo viví un tiempo en Iquique, en Chile. ¡Guau! Y vivíamos enfrente de... Eso no sabía. Se vivía enfrente del mar. Entonces, era como que todas las mañanas... Ese... Cuando realmente no tenía problemas en la vida, con todo estaba perfecto, cuando se me implantó eso en la cabeza. Entonces, cada vez que vuelvo... Cuando vuelvo el olor del mar, me tranquilizo. Sí, sí, sí. Me tranquiliza más. Se acuerda que sí puedo ser seco, cómo sé sentirse feliz. Ay, qué bonito es eso. A mí me encanta el olor de cuando llueve y la tierra. Es olor húmedo de hongos, de... ¿Cómo somos tan diferentes? ¿Cómo somos amigos? Puedes tener que reevaluar nuestra amistad. Por lo menos no somos novios. Pero me gusta ese olor. A mí también me gusta escuchar... ¿Qué te pasa? Esa es otra pregunta. Pero me gusta escuchar también como la lluvia cuando estoy adentro de mi casa y todo así. Me encanta dormir y tomarme una siesta escuchando la lluvia. Sí, para mí el auditorio es uno de los sentimientos de los sensores. Sí, sensores. Que no podría... Yo tampoco. Porque a mí me encanta la música, me encanta bailar. Y es súper poderoso eso. Yo te voy a contar una historia. Había ido a una discoteca con mis amigos, ¿no? Había... Mis amigos me introdujeron a un amigo y me di cuenta que era sordo. ¡Oh, wow! Que estaba en la discoteca. Entonces, el pelado ese estaba bailando así, disfrutando de la vida, ¿no? Sí, porque... Y por eso yo lo sabía y lo entendía. Y era algo que... Y decía, bueno, yo... ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas? ¿Cómo sabes lo que estás bailando? Y me dice... Ah, es que siento el... 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 Ajá. Sí, sí, sí. Yo... Yo antes en México trabajaba con... Con gente... Mudos y ciegos. Y siempre me contaban que... Escuchan música con el ritmo. Y lo sienten. Y como ellos no escuchan bien, también sienten más. En otros sentidos. Entonces, lo pueden hacer mejor. Pero está súper padre. Para mí, se me hace súper poderoso porque yo... Tengo canciones muy específicas, súper randoms, que escucho. Y me vuelvo... O sea, regreso a un momento muy, pero muy, muy específico en el pasado. Y tengo una canción que me recuerda bastante a mi primer amor. Pero es como... Es como una canción que me regresa a cuando yo estaba en el camión yendo a la escuela en México. Cuando hacía mucho frío, a las seis de la mañana estaba en mi camión. Y está la ventana aquí, como súper, súper fría. Y me ponía la cabeza aquí, pensando en él, escuchando una música y yo... ¿Cuál es la canción? Diga la canción. Se llama Romance de Melo... Ay, ¿cómo se llama? ¿De Romance? No. Es una canción muy random que ya ni lo escucho, pero... Literal, nunca creo que las personas no conocen esa canción porque es como muy... Muy random que lo... Sí, antigua y random que lo escuché antes. Pero... Y también es una canción que es un género que nunca yo escucharía. No sé por qué estaba escuchando eso. No es, es coreano. Es como indie coreano. Entonces es una... Alternativa, entonces. Sí, diría. Y yo puedo decir que 2022 para mí, mi canción de 2022 fue... Titi me preguntó... Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia. Para mí fue Tini. Para mí es el Bam Bam de Camila Cabello. Ay. Es que esa es una canción que tras que la... Obviamente la salió cuando me fui a España. Justino este año. Ahí había salido esa canción. Como dos días antes de mi trip. De mi trip. De mi trip. De tu trip. De mi trip. Entonces... Vincule ese recuerdo con la canción. Sí. Entonces cada vez que escucho esa canción... Estás en España. Estás en España. Yo cuando pienso en Titi, me pregunto... Estoy en México. Y también un poquito de envolver. Envolver. Yo la escuché en España. Ay, sí. No, envolver me acuerdo mucho de ti. Y otra tanda de hacerse movimientos. En las calles de Corea. Donde puedan. Sí, sí. Creo que TikTok se ha vuelto una plataforma que ha ayudado bastante a la gente como poner música con el año, ¿no? 2022 fue muy grande de Titi. Y también el de... Ay, ¿cómo? ¿Cómo era? Eso me olvidó. Yo no voy a hacer tu bizcochito. Sí, sí. Na, 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 na. Biscuchito también. Rosalía siempre... Yo la escuché en el club, boludo. Estaba en España. Estaba bailando. Y es como que... Titi, 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 titi. Y es como que... What the fuck? ¿Qué es esto? Y después sale el ritmo del requetón. Pam, pam, pam. Y yo creo que... Y después escuché la voz de Rosalía. Y yo creo... ¡No! Y yo cuando vi el video de sus conciertos dije... ¡Wow! ¡Amo la voz! Demasiado. Yo la escuché a comienzos de este año. Yo después, la verdad. Yo no escuchaba tanto a Rosalía antes. Yo he escuchado el... Peppa es otra. Peppa. Sí, es cierto. Ay, no. Estaba yo en México cuando me estaba poniendo los extensiones. Llegó una señora que estaba ahí también para sus extensiones. Pero trajo a su bebé. Literal, como de tres años. Y cada vez que poníamos esa canción de Peppa, empezaba a bailar así el niñito de tres años. Dios, es muy lindo. Ok, bueno. Creo que vamos a acabar este episodio. Creo que fue una buena manera de acabar el episodio diciendo qué fue la canción de nuestro año. Bam, bam. Baby, bam, 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 bam. Baby, bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Titi me preguntó si tengo mucha novia. Así es la vida. Así es la vida, baby. Mucha novia. Mucha novia. No sé. Qué vergüenza. La verdad para mí estar de fiesta en México fue una de las mejores cosas. Fue wow. O sea, no, nada más la manera en que nos podíamos movernos así fue totalmente diferente. Porque aquí en Corea cuando voy de fiesta y estoy bailando como bailo en México, es como somos el show. Porque todos nos están viendo así como wow. Pero allá es como todos nosotros así. ¿Sabes lo que le preguntan acá? ¿Qué? O sea, me pregunto, ¿cómo puedes bailar así? Sí. Cuando fuimos nosotros a World DJ Festival, un festival de música, los dos estábamos bailando así hasta el suelo, hasta el piso. Y todas las chicas alrededor de nosotros estaban así. Cuando miraban así como qué especie de persona son. Y luego literal, una persona llegó a preguntarme en qué trabajo. No, porque harta gente me pregunta si soy bailarín. A mí me preguntó. No. Pero fue súper random. Esa tipa me preguntó si era diseñadora. Y yo. ¿Qué? Sure. Y bueno, quiero saber para ustedes en los comentarios abajo, ¿qué fue su canción del año? ¿Qué fue su canción? ¿O qué es la canción de ahorita? ¿Qué fue su canción de 2022? Estaría interesante ver todos los comentarios para agregarlos en el playlist. Sí, boluda. Por favor. Y obviamente el podcast del año es... ¡El cotorreo coreano! Ajá, yo lo sé. Boludo. El cotorreo coreano. 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 No, es que yo quería decir, me lagué porque quería aumentar a lo que dijiste, su canción del año 2022 con la razón por la cual es... Sí, estaría padre. Con la memoria que tienen de eso. El recuerdo que tienen con eso. El otro día nos peleamos porque él decía memoria y yo dije recuerdo. Con el recuerdo que tiene en esa canción, sí. Como usted diga, está bien. Y bueno, vamos a acabar. ¡La boca del año es el cotorreo coreano! Espero que les haya gustado bastante. Vayan a seguir a David en su Instagram, dubsdubs17. Y a mí en Jim Mooney con tres I's. Este... Triple I. Triple I. Los veo muy, muy pronto en el siguiente video. Y en el siguiente episodio del cotorreo coreano, tal vez en el siguiente video también lo invitaré otra vez, lo van a ver bastante. Que me invite, por favor. Necesitas algo más en la vida. Me das propósito. Necesitas propósito en la vida. Vamos a estar haciendo más episodios así con la vida. Así que los vemos muy, muy pronto. Los queremos mucho. ¡Adiós! ¡No!